Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a enseñaros como la herramienta de editar configuraciones nos va a ser muy útil para definir tanto las marcas automáticas como la representación de los objetos de forma detallada por ejemplo, en este dibujo general de cimentación vemos que tanto las zapatas, corridas como las aisladas como los pilares tienen la misma marca de parte y en este caso vamos a querer utilizar una marca distinta dependiendo del tipo de elemento al que se está referenciando entonces necesitaremos una marca para las zapatas corridas, una marca para el pilar y otra marca para la zapata aislada para hacer eso vamos a utilizar una herramienta que está disponible en las opciones de propiedades de la vista damos doble clic para abrir el cuadro de diálogo de la vista y la herramienta que vamos a emplear es la que se encuentra en las opciones de atributos y se llama editar configuraciones, para hacer uso de esta herramienta vamos a necesitar hacer varios pasos primero, vamos a tener que crear una serie de filtros que aíslen cada uno de los elementos que vamos a utilizar por ejemplo, en este caso hemos dicho que queremos una marca para zapatas, una marca para pilares y una marca para zapatas corridas pues nos hemos creado aquí en un principio un filtro para únicamente seleccionar las zapatas aisladas otras para las zapatas continuas y por último el de pilares para este tipo de planos lo que hemos hecho es crearnos un filtro que nos muestre la combinación de los tres zapata continua, zapata aislada y pilar que era el que estábamos viendo previamente una vez creados los filtros lo que tenemos que tener también creados son las configuraciones de las marcas tendremos una configuración para la marca de pilar que tendrá estas características y que dará este tipo de información una marca para nuestra zapata y una marca para la zapata continua esta es para las zapatas aisladas y esta es para la zapata continua el siguiente paso es utilizar una configuración que la hemos llamado sin marca dentro de las propiedades de vista esta será la configuración que tendremos aplicada en el dibujo antes de utilizar el editor de configuraciones esta configuración lo único que tiene son los espacios vacíos de elementos de marca y lo importante es que el campo de visibilidad en vista está colocado como siempre una vez tenemos los filtros creados y las configuraciones de marca por otro lado vamos a utilizar la herramienta de editar configuraciones vamos a atributos, seleccionamos editar configuraciones añadimos una fila y lo que vemos es que en la primera columna tenemos que seleccionar los objetos mediante un filtro de dibujo ya nos habíamos creado varios filtros de dibujo nos utilizaremos el de pilar voy añadiendo los tres filtros el de pilar el de zapata y el de zapata continua una vez tenemos seleccionado los elementos que vamos a modificar tenemos que indicar que tipo de contenido es el que vamos a utilizar en este caso habíamos dicho que queríamos modificar sus marcas de parte marca de parte marca de parte y marca de parte lo último que nos falta es indicar que configuración bueno hemos dicho que hemos creado una configuración precisamente para pilar una configuración para zapata y una configuración para zapata continua le damos a modificar y vemos como dependiendo del elemento el pilar tiene la marca de pilar la zapata tiene la marca de zapata y la zapata corrida la de zapata continua y la la Gracias.